¡Suscríbete al canal! 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 Más las que tengo por allá Pero si les interesa Pues Me dejan saber Entonces hay que darle su manita de gato A este truck también porque Si no se va a podrir Aquí de viejo Así es que Esa es la que hay con legancia Así es que Disfruten un poquito de la música Salud a por el audio El equipo ya está muy viejo Hay que cambiarlo Súbele papá Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Y con tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para desear Por las mañanitas siempre te pienso Por la tardecita un belgar Por la nochecita siento un suspenso Que a mi corazón hace llorar No pues aquí hace falta Una buena limpiadita Porque Una buena lavada Y una buena limpiadita Y una buena limpiadita Y una buena limpiadita Y una buena limpiadita Y con tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para desear Por la mañanita siempre te pienso Por la tardecita un belgar Por la nochecita siento un suspenso Que a mi corazón hace llorar La belleza Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sienten mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar La belleza no te pongas orgullosa Chapeadita no te haga derrogar La belleza si te sienten mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Ay güey Debe cerrar la puerta Para que se escucha mucho ruido Yo te daré mi amor Y se baila bien esa muchachita Prendando la cañadita Ay, güey Ah, no, pues aquí arriba Aquí arriba de la doña Se siente otra cosa, eh Hasta siento que revivo Con elegancia Aunque se ríen Aunque les dé risa, pero Aquí como que revive uno Súbele Eres la nena consentida Eres toda mi unción Juegas con mis sentimientos Dime la razón Y si en la noche Silencio de mi soledad Busco en mis sueños Tu imagen Pero ya no está Anda Consentida Consentida, consentida, consentida Eres sucio Abulado y atornado Con mi corazón Si supieras lo muy triste Que esa talera No daría de tu pechón Es un poquito de tu amor Eres la nena consentida Es toda mi unión Es toda mi unción Juegas con mis sentimientos Dime la razón Y si en la noche El silencio de mi soledad Busco en mis sueños Tu imagen Pero ya no está Anda Consentida, consentida, consentida Eres tuya Abulado y atornado Con mi corazón Si supieras lo muy triste Que esa talera No daría de tu pechón Un poquito de tu amor Súbele, papá Es poción música De verdad Solamente que el 10 me cancha Solitario Vamos a ver Si le Le ha completado Los dos millones De millas Vamos a ver Si aguanta Vamos a ver Si aguanta Sé que le cuantas tiene Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Un poquito de tu amor Vamos a ver Vamos a ver Como quedó esto Bueno Ya sacamos el cable Ya lo medí Fue lo mismo Si ven Lo mismo Ahora ya no más Hay que ponerlo Se escucha fácil Pero No hay mucho espacio Abajo Ahí es donde se rompió Si ven Se rompió el El pin Ese La varillita Ahí Ah no Así va Ahí Entonces este es el que entra Ahí en el hoyo Abajo de la cabina Ya no más lo vamos a poner Y chapulín colorado Esta punta Va ahí Eso Eso Entra ahí Ay wey Ahí Ahí tiene el chuponcito La gomita esa Ya no más se atura ahí Se aprietan las tuercas Y chapulín colorado Así es que A lo que te truje Chancha Amo a darle Que ya casi Yo no vuelvo contigo Ya no Así me estoy muriendo Por favor Ya no Ya Dios que no Yo no duro contigo Ya no No duro contigo Revisionera De fondo Ay Contigo no vuelvo No vuelvo No Ya no Ya no Por Dios que no Así me estoy muriéndome Por favor Ya no Ya no Por Dios que no Contigo no vuelvo No vuelvo No Ya no Ya no Por Dios que no Así estén muriéndome Por favor Ya no Ya no Por Dios que no Ya que Contigo no vuelvo No vuelvo No Ya no Ya no Por Dios ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo ¿Para qué hoy me estés llorando? ¿Qué te pasó? Te fuiste riendo ¿Para qué hoy me estés llorando? ¿Quién se burló de tu sentimiento? ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto? ¿Quién se burló de tu sentimiento? ¿Quién te engañó? No te amaba tanto? ¿Para qué haces lo que me sentiste rando así? ¿Cómo se me experimenta hacia yo? ¿Qué le sigue 10 años? ¿Qué te demi? ¡Cuándo va a seguir? sufrimiento una sola vez perdono yo ya no, ya no por Dios que no ya no vuelvo contigo ya no así me estoy muriendo por tu amor ya no, ya no, por Dios que no ya no vuelvo contigo ya no así me estoy muriendo por tu amor ya no, ya no, por Dios que no solo música de la recuerdo cuando yo me he hecho el solitario ya no vuelvo contigo ya no por Dios que no claro que no contigo no vuelvo, no vuelvo no, ya no, ya no por Dios que no así me estoy muriendo por tu amor ya no, ya no, por Dios que no contigo no vuelvo, no vuelvo no, ya no, ya no por Dios que no así me estoy muriendo por tu amor ya no, ya no, por Dios que no Pues este arroz ya se coció Ya casi Aquí es donde fue el El suceso Pero bueno Eso es lo que hay Ahí quedó Bueno pues yo creo que por hoy Se acabó el show Con elegancia Espero hayan disfrutado de la musiquita O ponemos otra 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 Se me hizo de noche Pero Al final Terminé de cambiar el cable Y ya nada más mañana Hay que venir a A prender el camioncito El rescatador Y este Moverlo de ahí Y a ver que otra cosa Nos ocurre Así es que vamos a escuchar La ultimita Y nos vamos Porque Aquí es Panta Vamos a ver Vamos a ver Gracias Y creo que en esto Nos vamos Porque Suceso de noche Ay cabrón Estoy este Agitado Y me cante Linda niña de mi vida Que te espero En la noche Yo estoy Soñando en ti Rezando en tu amor Mi dulce e ilusión Solo para ti Sueños que son Llega el amanecer De ti a ti me siento feliz Porque en tu empeño Sigue siendo mía Sueños que son Llega el amanecer De ti a ti me siento feliz Porque en tu empeño Sigue siendo mía En la noche Soñando en ti Pensando en tu amor Mi dulce e ilusión Solo para ti Te doy la noche Yo estoy Soñando en ti Pensando en tu amor Mi dulce e ilusión Solo para ti Y vuelve La sonora cañonera Pues pareciera que no hice nada Pero si me cansé Ay wey Súbele mejor Esto si es música papá Lo demás ¿Quién sabe? ¡Nieve! Música del recuerdo Solamente con 10.18 Sol, 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 solitario Súbele papá Donde quiera que te encuentres JVH Radio Solitario Ay cabrón Si me cansé hoy Estoy cansado Siento que no hice nada No hubo saludos No hubo nada Porque estaba en la talacha Y estaba yo solo Llegué al amanecer Despierto y me siento feliz Porque en tu empeño Sigue siendo mía En la noche yo estoy Soñando en ti Esa es tu amor Es tu ilusión Solo para ti En la noche yo estoy Soñando en ti Desando en tu amor Es tu ilusión Solo para ti Que rico tema Solamente con 10.28 Soso, solitario Ya nos vamos Aprovechen Mami, me quitas el suelo Ay, papá Eso no es de todos los días Me fui